Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow y aquí traemos un nuevo vídeo de afk arena y bueno estamos en pleno invierno vale en el servidor de prueba y vamos a ver de las cosas nuevas que van a ir viniendo es que cuando llega verano hay verano navidad fin de año todo esto pues siempre hay eventos bastante interesantes por lo tanto vamos a estar muy encima y a la que salga algo así nuevo y tenga tiempo pues os lo voy a ir mostrando entonces tenemos aquí un vídeo vale un vídeo en plan de lore un héroe despierta despierta para luchar contra la plaga la vida comienza otra vez vale entonces hay un vídeo bastante largo e interesante ok donde nos dan mil diamantes por verlo vale nos lo voy a destripar luego tenemos aquí a ver dónde está esto yo digo un evento de 28 días de llega el invierno vamos a ver pues no es simplemente aquí que nos dan otra recompensa de invierno vale de 1500 diamantitos y un cofrecito a elegir entre esto está bien vale esto me recuerda si creo que siempre pasa lo mismo siempre que cambian de de otoño o verano y esas cosas no y luego tenemos aquí pues una bestia nueva tenemos la bonita lechuza bate pluma está bien vale está traducido y todo el lechuza bate pluma ves el nombre lo analizas y si es una lechuza y además bate sus plumas está muy bien muy elaborado vamos a ver un poquito por encima de su habilidad porque por sus habilidades más que nada porque aparte que está en inglés y tal pero bueno me lo he leído y lo que hace esta lechuza que por cierto en inglés se llama butter flutter plum ahora genera una zona de tiempo donde hay mayor concentración de héroes tanto enemigos como liados de personajes y tal entonces lo que hace es durante ocho segundos que luego aquí a nivel 18 lo que hace es llevarlo 10 segundos la duración de los bus de los aliados se aumenta un 20 y la duración de los bus que tienen los enemigos se reduce un 20 y aquí a nivel 12 pues lo que hace es incrementarse un 30% y se reduce un 30% con lo que son los los enemigos y esto es aquí cuando un héroe aliado hace daño pues sea un enemigo pues se regenera la energía del bate flutter plum o un durante ciertos intervalos vale el nuestro lechuza favorita lo que hace es al héroe que ha hecho más más daño le incrementa la tenacidad y le vuelve inmune a efectos de control durante cinco segundos luego nivel 12 la duración ya sabemos que eso aumenta y tal y además si un enemigo está tres segundos en la zona esta de tiempo lo congela durante dos segundos eso sí a ver no puede ser a ver aquí dice que sólo puede ser utilizada una vez en la batalla una vez en la batalla vale el enemigo por cada zona de tiempo o sea cada vez que lo lanza pues puede sí que estudiar no puede estudiar a la misma vez en la zona de lo que interpreto vale y contraposes no funciona vale y aquí también a nivel 12 aparte de prolongar a 10 segundos lo que es la zona de esta de tiempo le da velocidad a los aliados y le quita velocidad a los a los enemigos vamos a ver cuánto 40 puntos de celeridad está bien no y aquí pues eso lo que son las los entrenamientos básicos y tal durante lo que yo interpreto de aquí es que va haciendo vueltas y tal vale a los enemigos nos va molestando y lo que hace que incrementa pues saber que incrementa incrementa de insight of al alias insight que es esto por 10 y el daño que hacen por un 18 por ciento bueno está bien va molestando y bufando entonces si un aliado está en la zona de control durante tres segundos se vuelve inmune a los efectos de control vale y al daño durante cierto periodo de tiempo y se puede activar una vez cada 20 segundos por aliado y luego aquí a cuando se entrena después de que le chuza bate pluma usa con o control que su habilidad tres veces en una sola batalla la duración de la batalla restante se prolonga en cinco segundos aquí lo que yo la duración de la batalla restante no sé si lo que dice es que la batalla se prolonga cinco segundos o que la siguiente vez que utiliza crono control pues son cinco segundos en lugar de diez quién sabe no lo sé chicos decidme a ver qué opináis pero bueno otra mascotita otra bestia vamos a ver ya que tenemos ya que estamos aquí no hay nada más no he visto nada más todavía no ha venido ninguno de los eventos y tal vamos a traer a ver aquí tenemos para traer tres estos ya os digo es el servidor de prueba en un bichito épico vamos a ver a ver si también aumentó acá aumentando lo que son los básicos que quieras o no son necesarios esto lo tenemos en nivel 15 pues mira este nivel 12 vamos a aumentarle aquí y ahora tenemos para subirlo más y este lo tenemos y así es como tenemos esto tenemos cuatro tres y bueno tenemos para un par de para traer entonces podríamos usar conseguir eso para usar este necesita uno no a no mira esto lo puedo subir lo puedo subir a nivel 6 ups sal fuera cerdo nivel 5 y lo puedo subir a nivel 6 bien a nivel 6 y a nivel 6 se podría entrenar no a nivel 9 vale pues ya tenemos este a nivel 6 que quieras o no le se le activa la segunda parte de sus habilidades pues nada chicos un placer como siempre nos vemos en los próximos vídeos y hasta luego